porque hemos hablado bastante de la historia de palcao y su llegada a la vallecana como él escoge un club que se puede decir que es un club humilde y no de una manera despectiva pero es verdad no es un club grande es el centro de una comunidad de personas trabajadoras el barrio vallecas fuera de madrid y lo quiero comparar con ronaldo pero escucha escucha porque esto esto no lo digo yo lo dice muchas personas acaba de entrar mateo por dios entonces en italia como es tuto sport que es uno de los medios más grandes italia base en torino donde juega la lluvia obviamente entonces podemos decir que esto viene directamente de la organización porque sabemos que los clubes hablan a través de los medios muchos jugadores han salido a decir indirectamente y directamente que realmente ronaldo estaba afectando la cultura de porque la base dicen la base de el juventus es la humildad y la colectividad y qué pasa con qué pasa con no y no es colectivo qué pasó con ronaldo perdió un entrenamiento esto se filtró por las redes hace poquito no por las redes por los medios pero que perdió un entrenamiento para recibir un ferrari de 2 millones de euros o sea qué mensaje manda eso a tu equipo cuando estás dispuesto a perder un entrenamiento por un ferrari eso dice que no estás muy enfocado que no te importa tanto el objetivo colectivo del equipo entonces ahora dicen juventus aunque el juventus todavía sigue con muchos problemas que estaban ahí cuando estaba ronaldo y ahora sí ronaldo se ve todavía más obvio pero dicen por lo menos jugamos como un equipo ahora podemos construir reconstruir un equipo aquí en juventus sin él porque también es un esfuerzo económico mantener a ronaldo en tu equipo y que line que es el capitán no guti del equipo uno de los capitanes uno de los capitanes ganador de la copa la copa de europa el del mordisco sí bueno él fue víctima del mordisco de suárez dijo esto lo dijo públicamente ronaldo necesitaba alimentar sus ambiciones y necesitaba estímulos y por eso se fue y para nosotros hubiese sido mejor si se hubiese ido más temprano pero yo me imagino que a messi le pasó lo mismo no 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 espera no estamos hablando de messi no no es lo mismo porque barcelona es un desastre es un desastre sin él completamente que línea está diciendo hubiese sido mejor si ronaldo se hubiera ido más temprano y ahora veamos a lo united que antes la temporada pasada desorganizados prácticamente pero colectividad había buenas vibras en ese equipo había química entre los gores había y en un mes de ronaldo se acabó todo se fumó como se fumó se fumó se fumó está bien dicho no se fumó se desapareció todas esas buenas vibras que había marchas finales salieron por la puerta y te voy a dar un ejemplo con ronaldo en el partido contra el liverpool que el liverpool ganó 5 a 0 y ronaldo le pateó a un jugador joven curtis jones de liverpool que para mí debió ser tarjeta roja aunque pegó la pelota fue un acto violento y los jugadores de liverpool empezaron a pelear con él ni un jugador del manchester united vino a defender a ronaldo ni uno mientras que todo el equipo de liverpool salió le cayó encima de ronaldo y ahora compara con falcao falcao que llega a rayo vallecano un club entre comillas humilde rayo vallecano no tenía esperanza para muchos de ni siquiera quedarse en la liga este año para ellos era uno de los favoritos para descender la segunda división para muchos y dónde está radio ahora mismo usted está de cuarto subió el cuarto lugar y no está de cuarto jugando antifútbol tampoco fue antiquitaca pero tienen el segundo mejor ataque de toda la liga el único equipo que tiene más goles que que el radio es real madrid los líderes y otra cosa que tiene el vallecano la historia como llegó falcao al rayo mario suárez que fue compañero del atlético de madrid le dice el presidente es un presidente bastante controversial le dicen recibe tenemos tengo la oportunidad era falcao a vallecas usted dirá que hicieron el negocio en menos de menos de dos días y falcao ha sido no solamente la parte del fútbol sino la parte económica porque han vendido camisetas que se da miedo que los con los contenedores tuvieron que mandar para pedir varios contenedores más porque las camisas se acabaron en vallecas y va a pasar de nuevo lo más probable y vamos a comer de un lado tienes a falcao que llega a radio vallecano y dice este club aunque sea un club humilde me va a ayudar a crecer y tienes a otro jugador aunque sea uno de los mejores de todos los tiempos que dice me voy a marchas entre united porque allá me van a dejar perder un entrenamiento para recibir un ferrari y allá hay estímulos mira las prioridades de los dos